Hijo de 10 años, al momento de observar lo que estaba sucediendo, intentó socorrerla y finalmente, en las últimas horas, ha sido encontrado este pequeño de 10 años de edad sin vida. La torrencial lluvia caída en Santa Cruz provocó que el canal Arroyito rebalse. El lugar por donde una mujer y su hijo buscaban pasar para retornar a su casa. La madre cayó y la corriente de agua se la llevó. Al ver lo que ocurría, su hijo se lanzó para salvarla, pero ninguno de los dos volvió a salir a flote. Bueno, se tiene como dato de que la señora cayó al canal y al ver que cayó, el niño trató de ingresar al canal para ayudarle a su mamá y lamentablemente los dos fueron arrastrados por las aguas. Entonces, esto nos dice que tenemos que tener total precaución, la responsabilidad está siempre de parte de uno como persona adulta para no poder hacer esta acción. Hemos visto en todo el recorrido de que existen varios puentes improvisados que los vecinos quizás han hecho, que no cuentan con las pasarelas correspondientes, cómo están los demás que son puentes revestidos, concretos y que sí cuentan con la seguridad. Entonces, también es importante al momento de que todos tiran basura en la calle, no ponen en las bolsas los basureros recolectores hasta que utilizando la frecuencia sea recogida. Esto hace que cuando llueve, muchas basuras van a los canales, hacen estos taponamientos, se generan los rebalses y es ahí donde se han visto también viviendas afectadas por las aguas. La mujer fue encontrada sin vida y tras horas de intensa búsqueda, grupos de rescate hallaron la mañana de este lunes el cuerpo sin vida del menor de 10 años. Autor de feminicidio sentenciado a 30 años.